Música Música Si tú quieres que me quiera Ay, mi parroquita y de sencilla mi caballo Las pedidos hoy sin consuelo Las pedidos hoy pañalame Si tú quieres que me quiera Ay, mi parroquita y de sencilla mi caballo Las pedidos hoy sin consuelo Las pedidos hoy sin consuelo Y de sencilla mi caballo Con la familia Azulete Con la familia Azulete Música Ciertas malas voluntarias Ay, mi parroquita y de sencilla mi caballo Con la familia Azulete Y de sencilla mi caballo Soy, mi parroquita y de sencilla mi caballo Música Las pedidos hoy sin consuelo Y de sencilla mi caballo Están noches en borracho Ay, mi parroquita y de sencilla mi caballo Las pedidos hoy sin consuelo Las pedidos hoy sin consuelo Música Ay, mi parroquita y de sencilla mi caballo Música Ay, cañita, cañamela Callao marginal a donde amoh Si tú me quieres que me quedas Si no me amas Ay, cañita, cañamela Que hay un marquinar ladrón de amor Si donde quieres que voy a ser Con sentida me saldaba Con sentida me saldaba